Hombre, las gigantescas, glitter en el pelo, en parte de un guías, negro, leo, barco y puero, te has tirado en el setembro y crees, como un tigrex. Eres el rey de la boca, podrás cambiar, ajeno a las cosas que vienen y van, porque tú, tú, eres el rey de la boca. Eres el rey de la boca, nunca podrás cambiar, ajeno a las cosas que vienen y van, porque tú, tú, eres el rey de la boca. Rey de la boca. Con un tacón de aguja, los ojos pintados, los kilos, de rímel, muy negros, los labios, te has tirado en el setembro y crees, como un tigrex. Hombre, las gigantescas, glitter en el pelo, en parte de un guías, negro, leo, barco y puero, te has tirado en el setembro y crees, como un tigrex. Eres el rey de la boca, nunca podrás cambiar, ajeno a las cosas que vienen y van, porque tú, tú, eres el rey de la boca. Eres el rey de la boca, nunca podrás cambiar, ajeno a las cosas que vienen y van, porque tú, tú, eres el rey de la boca. Eres el rey de la boca, ajeno a las cosas que vienen y van, porque tú, tú, eres el rey de la boca. Eres el rey de la boca, nunca podrás cambiar, ajeno a las cosas que vienen y van, porque tú, tú, eres el rey de la boca. Rey de la boca, sí, rey de la boca, sí, rey de la boca.